A todos los presentes y a la población de Granma. Doctora, ¿qué panorámica tenemos hoy en Granma relacionada con la edad pediátrica y los casos relacionados con la COVID-19? A ver, Junel, hoy tenemos una panorámica compleja. Realmente queríamos agradecer primero, permitirnos estar acá en el estudio para transmitir la preocupación que hoy desde la Dirección Provincial de Salud, el Departamento Materno Infantil, tiene en relación al incremento de forma vertiginosa, acelerada de los casos que hoy se reportan como contactos sospechosos y positivos en la edad pediátrica, pero también en las gestantes y en las cuérperas. En lo que va de pandemia, nosotros tenemos un acumulado de 1.006 pacientes en edad pediátrica, hoy activos 67, con 72 gestantes acumuladas ya positivas a la COVID, activas tres de ellas, tres cuérperas en el acumulado y una activa, hoy positiva a la COVID-19. Como ven, datos que no son para nada favorables y que complejizan mucho la situación en medio de un programa que también viene siendo afectado por los déficits de medicamentos y las otras escaseces que en medio de una situación tan compleja, pues dificultan mucho la atención personalizada, individualizada de cada uno de estos casos. Doctora, sería bueno que nos diera el detalle cómo se comporta en Granma hoy la incidencia de los casos positivos a COVID de la edad pediátrica. Bueno, como en los pacientes adultos, los municipios con mayor tasa de incidencia corresponden a Bayamo y a Manzanillo en la edad pediátrica y en los últimos días, pues también al municipio de Río Cautos. Es complejo porque más que la incidencia, cuando lo trabajamos por grupo etario, nos llama mucho la atención que lactantes, o sea, niños menores de un año, hoy estén positivos, hoy estén aislados en centros de aislamiento o en hospitales como pacientes sospechosos o contactos a la COVID-19. Son niños que cuando hacemos toda la encuesta epidemiológica, el estudio, llegamos a la conclusión que realmente el virus ha llegado a la casa a través de sus familiares. Por tanto, hoy llamamos más que la disciplina que usted llama de forma diaria a la sensatez, a la cordura, a ese amor de madre que solo puede experimentar la mujer cuando da luz para extremar las medidas. Los lactantes no salen de sus hogares, solo salen a la consulta y a los procesos de vacunación, procesos que están muy bien organizados en las instituciones, en los policlínicos, en cada uno de los consultorios médicos de familia para que estos niños no se demoren, no estén en contacto con aglomeraciones y para evitar al máximo el contagio. Entonces, no entendemos cómo familiares de forma indisciplinada no extreman las medidas con niños tan pequeños. Hoy en hospitales tenemos, por decirles, recién nacidos de 15 y de 17 días en espera de confirmarse como positivos. Niños que como pacientes vulnerables tienen una alta condición a complicarse, a evolucionar a lo mejor al estado de grave y a la criticidad. Por tanto, llamamos nuevamente a que se extremen, a que la familia en cada uno de los hogares donde están los niños. La edad pediátrica en Cuba es comprendida hasta los 18 años, pero nosotros somos muy sensibles con la parte de los menores, sobre todo de 5 años, que usted lo puede manejar fácilmente en sus hogares, mediante tareas, mediante actividades, mediante el intercambio y sobre todo haciendo énfasis en los lactantes, en los niños menores de 1 año. Doctora, ¿causas fundamentales de que hoy haya un incremento de casos positivos en la edad pediátrica? Bueno, la alta incidencia se debe, como le decía eso, primero a las violaciones de normas que hoy la familia hace en cuanto a los cuidados y en cuanto a las restricciones que deben de tener con los recién nacidos y con los niños, con todos los pacientes en edad pediátrica. Hay que lograr al máximo, como se dice en toda la población, lograr disminuir la movilidad de estos pacientes y por tanto que permanezcan en sus hogares y que la familia pues extreme las medidas cuando llegan al hogar procedente de la calle, de realizar cualquier trámite, cualquier gestión, pues de lavarse las manos, de no, que no haya en ese momento de llegada sin tomar las medidas ningún intercambio físico con el lactante o con el niño de forma general. Doctora, he tenido la posibilidad de conversar con personas que han padecido la COVID-19. Muchos de ellos se quejan primero por la afectación desde el punto de vista psicológico, estar ingresado, aislado, la preocupación de, contaminé a mi mamá, pude enfermar a mi esposa, pude enfermar a mi hijo, qué consecuencias puede traer, bueno, me salvaré, puedo llegar a estar en un estado crítico y puedo morir, todo ese trauma que genera estar padeciendo esa enfermedad sin saber qué puede pasar después. Por otra parte, muchas personas con las que he hablado, positivos a la COVID-19, en estado ya de recuperación, hablan de secuelas de la enfermedad, dolores musculares, inapetencia, todavía trastornos con el paladar, el olfato, en fin, son casos muy diversos. Hay quien ha pasado la enfermedad y no ha tenido secuelas, pero hay quien, al cabo de los 3, 4 meses, todavía está padeciendo las secuelas. ¿Qué consecuencias pudiera ocasionar a los pacientes de la edad infantil o de la edad pediátrica, como ustedes lo valoran, el hecho de ser positivo a la COVID-19? A ver, los niños tampoco están ajenos a sufrir secuelas y complicaciones durante el padecimiento de la enfermedad y luego de esta. Las secuelas son múltiples. Hay que decir que esto es una enfermedad con un daño multisistémico en el que todos los órganos, tejidos y sistemas, como decía la doctora Kenia, pues pueden estar afectados por la enfermedad. Van desde el tipo de vista respiratorio, con una fibrosis pulmonar, con un daño respiratorio importante, cardiovascular con presencias de arritmia y las alteraciones, como usted decía, psicológicas. Para lograr evitar, disminuir, por lo menos tratar y lograr de resolver estas complicaciones, hoy nosotros tenemos establecidas dos consultas. Dos consultas regionales en ambos hospitales pediátricos de nuestra provincia, uno en el Hermano Cordobé y otro en el Hospital General Milanes, que atiende justamente a los pacientes en edad pediátrica post-COVID. Son consultas que funcionan allí con un equipo multidisciplinario integrado por cardiólogos, por nutricionistas, por intensivistas y por pediatras de forma general, en el que se hace una evaluación integral de este niño, se diagnostican las posibles complicaciones o secuelas que pueden haber quedado de la enfermedad y en función de esto se trabaja para eliminar las mismas. Secuelas, como les dije, pueden ser muchas. Sobre todo van encaminados según al grado de afectación que tuvieron por la enfermedad y a la edad. No podemos hablar de que un lactante pues tenga una afectación psicológica. Sin embargo, cuando vemos un niño preescolar o escolar, podemos decir que esta debe estar presente. Entonces, según el paciente, según esa consulta individualizada y personalizada en esta consulta multidisciplinaria, pues tratamos de diagnosticar oportunamente y de tratar para resolver la complicación que hoy pueda parecer. Doctora, ¿cuánto más puede hacer la familia con el objetivo de proteger a los pacientes de la edad pediátrica? Hoy la familia tiene que estar clara, tiene que concientizarse que son el eslabón fundamental. El contagio de un paciente en edad pediátrica depende puramente de la familia, de su núcleo familiar, de lo que le permitan, o sea, del grado de permeabilidad que tenga la familia para con sus adolescentes, para con sus niños y por supuesto con todas las medidas que tomen que deben de ser medidas extremas para los lactantes. Lo que decíamos anteriormente de no permitir un intercambio cuando llegan de la calle, de no sacarlo si no es necesario solo a la consulta o al proceso de vacunación y de extremar, lograr disminuir al máximo el intercambio de ese niño con pacientes que no sean del hogar, del núcleo familiar. Doctora, ahora que usted habla del término consulta, una televidente del municipio de Río Cautos da coincidentemente que es uno de los territorios que hoy mayor cantidad de casos está reportando la COVID-19. Preocupada, es madre de un niño menor de un año. Usted sabe que los niños en ese primer año de vida reciben un grupo de vacunas y ella está preocupada porque en Río Cautos a partir de todo lo que tiene que ver con la COVID-19 su niño no ha recibido el ciclo de vacunación que debiera llevar. Esto es muy exclusivo de Río Cautos, se ha visto afectado en otros municipios de la provincia. ¿Qué información usted pudiera darle a la familia que está viendo el programa a esta hora? A ver, Junet, de todo el programa materno infantil en medio de esta situación epidemiológica no se ha desmontado nada de lo que está establecido. Es un grupo priorizado en el que se mantienen todas las consultas, todas las interconsultas, todos los escenarios que se realizan para atender a gestantes, puérperas y niños. Esa situación la precisaremos. De todas formas, en Río Cautos hay una situación puntual muy diferente al resto de la provincia por el aislamiento que tiene ese territorio con una disminución total de la movilidad. Habría que saber de qué localidad del municipio es el niño, cuál es la vacuna que está pendiente y cuál es la acción de quién depende en su localidad para que eso se efectúe. Pero no se ha suspendido nada del programa materno infantil aún en esta situación. Me alegra la respuesta que acaba de darnos la doctora Elizabeth. Este es un caso muy puntual. Habría que revisar por qué ese niño no ha recibido esas vacunas, pero vamos a tramitar con ustedes la particularidad del caso, a qué área de salud pertenece, cuál es la madre que pasó con el niño para que esto no suceda y al mismo tiempo también resaltar la labor de los compañeros del programa materno infantil que en medio de todas estas situaciones se ha protegido ese programa de vacunación. Doctora, algo más que quiera compartir con la familia COVID versus edad pediátrica. Bueno, lo último para finalizar que queríamos decir es que en gran, más afortunadamente, aún en medio de esta situación no hemos tenido que reportar ningún resultado desfavorable de ningún fallecido, pero si las medidas no se toman podemos reportar niños graves y críticos y cuando ya un paciente llega a esta condición el grado de afectación es mayor, las complicaciones son mayores y la evolución puede ir a ser fatal, a un resultado fatal. Por tanto, solo exhortar nuevamente a que se extremen las medidas y a que Granma no tenga que lamentar ninguna situación desfavorable de un fallecimiento de un paciente pediátrico, de una gestante o de una puérpera por COVID. ¿Dónde se ingresan hoy los niños positivos a COVID-19? Hoy el hospital seleccionado y preparado para atender los pacientes pediátricos COVID es el Hospital Hermanos Cordobés de Manzanillo. ¿Todos los niños de la provincia se ingresan allí positivos a COVID? Allí se ingresan los niños positivos menores de 5 años o mayores de 5 años con alguna comorbilidad importante. El resto de los pacientes pues va a otro centro de aislamiento con una atención allí de un pediatra durante 24 horas. Gracias a la doctora Elizabeth Castillo Santisteban, jefa del programa materno infantil en nuestra provincia de Irambas. Vamos al siguiente material y al regreso tenemos más.